Hola, estamos acá con los chicos de Lonely Bopper y acaban de grabar, queríamos saber cómo se formó la banda, ustedes cuéntennos. Bueno, nos juntamos todos, éramos compañeros de previas experiencias musicales, algunas continúan inclusive de otros géneros, etc. Y nada, nos juntamos con la idea de hacer un proyecto de jazz, pero cada vez lo fuimos haciendo más abierto hacia fusión, más cosas como las que grabamos ahora, con el objetivo de ampliar lo que veníamos tocando, nuestra capacidad artística y laburar también en distintos lugares, qué sé yo. Nada, básicamente y se fue dando y hace más o menos un año y medio que estamos tocando y fuimos mareando el repertorio, etc. Colo, las influencias más o menos que vos decís que tienen la banda, ¿cuáles serían? Bueno, influencias variadas, digamos, desde el jazz más tradicional, pasando por el más moderno, hacemos temas de Pat Metzen y Chicorea. Y bueno, también cuestiones de rock, ¿no? Charly García, rock argentino, nos gusta mucho. Este, y de todo un poco, como que tratamos de que sea versátil la cuestión, ¿no? Pasamos por ritmos como el candombe, el reggae, también por momentos. Así que es variado, varias influencias. Quería que me cuenten un poco con cada uno, bueno, que se presente y que cuenten de dónde vienen, sus influencias y todo. Bien, mi nombre es Juan, tengo 21 años y empecé a tocar la batería a los 10, en un entorno familiar bastante musical, tanto mi vieja como mis tíos, todos músicos. Estudio con Oscar Junta desde hace ya 3 años y dedicado bastante al jazz. Este es mi segundo grupo de jazz actualmente. Toco en una Big One también. Y bien, debe pasar a mi compañero. Bueno, mi nombre es Guido Rodríguez. Tengo 22 años, desde los más o menos 9, 10 años que toco. Este, bueno, en mi familia también son todos músicos. Mi padre es bajista, mi hermano también es músico, es productor. Este, las influencias afortunadamente son muy variadas porque en mi casa se escuchaba mucha música. Desde tango, desde folclore, jazz, música brasilera también. Eso más de parte de mi madre. Tengo, bueno, estudié con Guillermo Romero un tiempo. Estudié con Álvaro Torres, con Lucas Nicotiam. Actualmente estoy en la carrera de jazz del Falla, donde está Ernesto Juegos, Paola Jocrón. Y estudiando también en el Conservatorio de la Ciudad, clásico, digamos, piano clásico. Voy a pasar a un muchacho. Bueno, mi nombre es Federico Linari. Tengo 21 años y toco la armónica desde los 14 más o menos. Este, bueno, empecé estudiando de la forma más tradicional que se estudia la armónica, que es, digamos, desde el blues. Y después descubrí que también se podía tocar de manera cromática, digamos, tocando todas las notas. Y, bueno, me interesé en el mundo de lo que es el jazz por influencias también familiares. Muy chico escucho jazz. Este, y bueno, estudié en su momento con Mariano Masolo, el armoniquista. Y, bueno, ahora hace varios años estudió con Juan Crudurquiza, el trompetista. Este, y bueno, estudiando la armónica, que es un mundo raro porque poca gente toca el instrumento, ¿no? Y de esa forma cromática, pero me parece que está bueno profundizar en ese sentido. Bueno, mi nombre es Juan Clás. Bueno, yo hago música desde bastante chiquito, desde los cuatro o cinco años, pero siempre fui migrando de instrumentos. Empecé tocando la batería y ahora terminé en vientos con flauta y saxo, que en esta banda toco más que nada flauta. Y nada, así como fui migrando de instrumentos, también fui pasando en lo que me gustó tocar por muchos estilos variados y escuchar también. También fui pasando así por distintos tipos de profesores, distintos tipos de clases, hasta desembocar un poco más asentadamente en en la cuestión de los vientos, en el jazz o en la improvisación en general, puede ser en otros tipos de música relacionados también. Y nada, después nosotros en realidad fuimos al mismo colegio, tres de nosotros, y nos fuimos conociendo ahí y bueno, terminamos haciendo esta banda a partir de eso, básicamente. Entre los temas que ustedes grabaron hicieron un tema de Frank Zappa y me gustaría que me cuenten un poco cómo fue la elección y bueno, cómo es el tema. No es lo habitual que un grupo de jazz o difusión esté tocando temas de Zappa actualmente. Él tuvo una etapa en los 70 que fue medio por el lado del jazz. Bueno, hay unos discos que son, por ejemplo, Hot Rats, Waka y Awaka. El tema que hicimos nosotros es el último de Gran Wasu, creo que es. En particular porque es un tema que de los jazzísticos de él es como el que menos locura tiene o es el que más centrado en el estilo está. Y además porque bueno, es una melodía muy linda y tiene la particularidad de que los acordes y la armonía tienen mucho que ver con el estilo y es bastante cómodo hacerlo. También eligieron un tema de Corea. Quiero que me cuenten un poquito cómo fue la elección. Bueno, Corea es capo, mal. Es una gran influencia, lo escuchamos mucho. Ahora estamos haciendo otro tema que también es más difícil o nos presenta más desafíos, digamos. Y este Spain es un temazo que lo veníamos tocando hace mucho tiempo y bueno, se fue, formó casi naturalmente parte del repertorio porque como que lo veníamos tocando todos antes de juntarnos como banda. Entonces, bueno, fue medio así, pero bueno, Corea es como una gran influencia para nosotros. Bueno, fue un gusto. Me gustaría que cuenten si tienen página web, cómo los pueden contactar. Sí, tenemos un MySpace que se llama www.myspace.com barra BOP, B larga O P, que es el mínimo, la reducción del nombre de la banda. Y si no, tenemos un mail también que es bopelyacero arroba gmail.com para cualquier tipo de contacto, preguntas, dudas, todo tipo de cuestiones. También hay un par de, bueno, en el MySpace tenemos una grabación de un disco que grabamos, un casi disco que grabamos el año pasado. Y bueno, estamos en Facebook, en las redes sociales, estamos muy allornados con la cuestión. Si no, hablaría mal de nosotros. Y nada, sí, se nos puede buscar por todos lados. Y también un poco en YouTube hay algunos videos, etcétera, tocando acá, gracias a Adriana, en otros lugares. Así que nada, estamos ahí para ser contactados a través de la informática de forma bastante fácil. Bien, bueno, fue un gusto. Así se presentó Lonely Bopper y esperamos que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias por ver el video.